Hola ciudadanos, ¿cómo están? Soy Jacob H.P. y voy a ir por mi hijo a Fraccionamiento Canadá. La primera ama me va a acompañar ahorita. Le voy a hacer una broma a la primera ama. Chequen bien. La primera ama está en la recámara. Anda pintándose. Chequen. Chequen lo que voy a hacer. Chequen lo que voy a hacer. Chequen. Voy a hacer una broma a la primera ama. Chequen. Le voy a hacer una broma a la primera ama. Espérense. Se va a poner buena la broma a ver. Espérenme. Le voy a hacer una broma a la primera ama. Chequen. Vamos al cuarto. Le voy a hacer una broma a la primera ama. Chequen. Vamos al cuarto. Le voy a hacer una broma a la primera ama. ¿Ya apagaste un poco, bebé? ¿Qué le haces? ¿El aire? ¿La tele? La tele, sí. ¿Le pusiste el candado? Ajá. ¿No te olvidé nada? No. ¿Segura? Sí. Un vaso con agua, bebé. Le damos un vaso con agua para llevar un vaso con agua. Para llevar en medio, yo abro el portal. ¿Debo la damos tarde? Un vaso con agua de tina, con un vasito de plaza, puede ser. En esa rosa grande. Para tomar agua. Broma a la primera ama. Broma a la primera ama. ¿Ya? Bueno. Agárrame el celular para abrir el portal. Ahorita agarra sus galletas. Venga, que no me vas a tirar. Para que la gente vea cómo abre el portal. Espere. Que la gente vea cómo abre el portal. Para que haya procedimiento. Vamos a agarrarlo así. Ya no ha comentado a nadie. Así agarra. Chequen, chicos. Voy a abrir el socón en cuarto. Lleva tus galletas. Vámonos. De una vez en caliente. Y ya. Yo soy bien caballeroso. Yo abro la puerta de la primera ama. Yo siempre lo he hecho. Siempre, siempre. Yo siempre lo he hecho. Siempre he abierto yo aquí la... De esta. Ahí lo ponen con ese celular al lado. ¿Y este qué? ¿Ese qué? ¿Cómo llegó ese ahí? ¿Con quién usaste ese condón? ¿Ese no es mío? ¿Te has dicho que tiene mecos o no tiene? ¿Con quién usaste ese condón? ¿Con quién usaste ese condón? Contigo, bebé. ¿Conmigo no usas condón? Fue contigo, ya. ¿Conmigo no usas condón? ¿Y por qué no usas el condón? A ver. Dime. ¿Ese no es mío? ¿Usa el condón? La puerta se quedó abierta. A lo mejor alguien se metió aquí. ¿Te vas a irse a la puerta de la camioneta? Digo que se metió un rentero. A ver. Toma tu una. Chicos, ¿alguno de mis renteros se metió aquí dentro de la camioneta y hicieron el chaki-chaki o no? Porque aquí la primera me está echando la culpa a mí. Me está diciendo que ese condón es mío. ¿Tú conoces lo mío? Checa. ¿Son míos o no? Checa. La lechita. Checa la lechita, bebé. Checa la lechita. ¡Ya súbete! ¿Es mío o no es mío? ¡Ya súbete! Me checa, no es mío. Ya súbete. Quiero que estés consciente que este no es mío. Esa lechita no es mía. Ya súbete. Bueno, vámonos ya, porque ya es tarde. No le echen la culpa a su futuro presidente, chico. Este no es mío. ¿Ok? Mi lechita es más blanca, más pura, más chidota, más rica la lechita. ¿Qué vamos a poner hoy? Chinchero, la primera dama se enojó. Vamos a ver si no va discutiendo por todo el camino. Ya saben cómo son las primeras damas. Ay, qué primera dama. ¿Ya son mejor, bebé? No. ¿Por qué no? Mi amor, ese condón, yo dejé la puerta abierta, me imagino. Estás castigado, como entiendo. Mira, mi amor, alguien se... Yo digo que alguien se metió a la camioneta y lo más seguro... Se hicieron el amor aquí. ¿Alguien hizo el amor dentro de la camioneta? Pues el único que usas la camioneta eres tú. Sí, pero la puerta se quedó abierta. ¿Quién? La puerta se quedó abierta. Ay, bebé. ¿Quién no ve mi lugar? Antes que se subieran atrás. Pues yo no fui, entiende, eso no es mío. No, ese es de alguien que se metió aquí en la camioneta. Antes que se subieran atrás, se sube de mi lugar. A lo mejor el alamillo es ella que se quedó contigo. Ya, ya, cálmate, me estás pegui-pegui. Síguere, síguere. ¿Me voy a bajar, eh? No, ya, ya, cálmate. Y ya ve, son del alamillo. Aquí hay cámara de ponerla, checa. Ya vieron, te vieron con el alamillo. Son del alamillo, ese día que fuimos antier. ¿Tienen fotos? ¿Tienen fotos que ella cae con el alamillo? Muestren una foto donde ella sale con el alamillo, a ver si es cierto. Tienen fotos que tienen fotos. Y si no, que se callen en los chicos. Tienen que tener fotos si fue el alamillo. Ay, bebé, ya deje jugar ese juego. Ese juego, no, hombre, no, ese juego no trae nada bueno. Vamos a ir por el niño, chicos. A ver si captamos un choco o algo. Ya, ahí nomás te la pasas, coge, coge, free fighter. ¿Qué beneficio es tra-free fighter? Y tú nomás te la pasas ahí mandando. Ajá, por eso no me quise ir a Chaki Chaki hace rato. Porque ahí andabas tú de Coscolina. Y ahora me expliqué, bebé. ¡Ay! ¡Fue al revés! ¡Perdón, perdón! Ya, bebé. Este, me la jale, bebé. Con el condón. Y por eso no te quise decir nada, chiquito. Pero no pienses mal, bebé. Fue eso. Yo hace rato, en la noche, me la jalé, me la jalé. Pero con el... ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡Poder! ¡Cállate, ya cállate! ¿Por eso te dejes así? ¡Ya cállate! Bueno, ya, I'm sorry. ¡Tarrón, ya! ¡Ya cállate! Vamos a ir por el famoso bolis. ¡Que me calle! ¿Yo por qué me voy a callar? Ya no me voy a callar. Yo defiendo mis derechos. Bueno, vamos para con el bolito. A ver, a ver qué captamos. Un choque, alguna cosa. Es bueno ir grabando, chico. ¿Por qué es bueno ir grabando, bebé? Porque si vamos grabando, pueden pasar muchas tragedias. Un choque, un atropellamiento, un perro que atropellamos, o alguna cosa. Sí, yo soy inglés, chico. Yo como futuro presidente tengo que saber inglés, lógicamente. Todos los presidentes, lógicamente, por ley, tienen que saber mínimo, mínimo el inglés. Ya después el portugués, después pueden saber otros idiomas y otras cosas más. Aquí vemos mucho tráfico. El tráfico está tremendo. Pues aquí hay una solidaridad. Vamos a irnos por la calle acá para llegar más rápido. ¿Qué se te olvidó? La calle. ¿Eh? Mi collar. ¿Tu collar? Pues ni modo. Mi hijo y mi abuela. ¿Para qué se te olvidan? Ni modo. Ahí fue tu culpa. De lo llevando conmigo. Yo por eso te dije, llevas todo. Sí, llevo todo. No te olvida nada en el cuarto. No, no se me olvida nada. Aquí que tu abuela, mire. Abuela de primera ama, cheque. Aquí ya tuvo la culpa. Mi abuela no tiene Facebook. Ah, bueno, por si de repente está mirando un familiar. Miren de que ni se te olvidó. Vamos a ir hasta el fraccionamiento Canadá. Por el famoso bolito de la abundancia. A ver si captamos un choque. En la brisa tuve un choque, hermano, pero hasta la brisa yo oigo. Bueno, el punto no es ese punto. ¿Con quién usaste ese condón? Mi amor, ese condón yo me la jalé solamente. Me masturbé. No tiene nada de malo que me masturbe. ¿Prefieres que me masturbe? ¿O prefieres que realmente hubiera ayudado a una chava? ¿Por qué usaste ese condón? Lo usé con la mano, bebé. ¿Y luego en mi lugar? Pues no tiene nada de malo que yo. ¿Por qué te pongas atrás? ¿Y si me pasas, si me das permiso? ¿Ya escucharon chaval o nada? Ah, espérame, espérame. Voy manejando, voy a chocar. No. Bueno, ¿y cuándo juega Free Fighter? Es lo que se me hace, puro juega Free Fighter. Free Fighter. ¿No vas a estar transmitiendo? Voy a transmitir porque puedo. ¿Cando un perro? Un perro, lo voy a atropellar. Un perro. ¿No vas a la pasas? Claro, porque podemos captar un choque, bebé. Sí, pero antes me... Ya, cañada. Ya, ponte a jugar. Ponte a jugar, bebé. Vamos a checar aquí, chicos. Hoy es viernes de ahorcar a la primera dama. Óbvame. Viernes de ahorcar a la primera dama. ¿No? No, soy yo, ahorca yo. El perrito iba enfrente del caer. El perro quiere que la atropellen, pero no lo quisieron atropellar, pobre perro. Pónganmelo aquí enfrente al atropello. Dice que el perro estaba atrapalándose en la calle para atropellarlos. Yo, aquí siempre han chocado carros en esta avenida tan traficada. Nada más o menos de las juntas de aguas. Juntas de aguas y drenajes de matamoros. Juntas de aguas y drenajes de matamoros, Tamaulipas, México. Tu mejor opción. Dice, hay que contactar al juez Corona que te empapeló por medio de la ouija. No, ya. Ya está en el infierno, chinchero. Juez Corona por corrupto. El famoso juez Corona se murió por COVID y por corrupto. Qué bueno que le dio el famoso COVID. Le dio el famoso COVID y se murió. Pues claro, aquí se quedan como vienen que el señor no le camina, no le corre. Tiene que correrle. Si no le corre, lógicamente, pues no lo va a atropellar. Yo voy, yo voy despacito, no voy recio. Sí, es cierto, ya que va bien despacito. ¿Y el señor es el atravesado? Ya cambiando de los condones, ya basta con el condón, entonces vamos a ir para acá con el boli. ¿Con quién? O sea, voy por mi niño, chico, voy por mi niño. Voy por el famoso bolito de la abundancia. Me lo van a entregar ahorita a las 6. A las 6 me lo entregan y yo lo tengo que entregar hasta el domingo. El domingo a las 6 lo entrego. Va a estar conmigo un lapso de 48 horas. 48 y 62 horas va a estar conmigo. A partir de hoy viernes, está a las 6 de la tarde. Todo hoy, todo mañana, sábado y hasta el domingo a las 6. Sí, Diego, que se va a desaparecer, Diego, hoy. ¿Eh? Hoy te vas a desaparecer. Hoy me voy a desaparecer, porque hoy te voy a... Chequen, chicos, hoy le voy a prestar el bolito a la primera AMI y yo me voy a desaparecer unas 8 horas. A ver, ¿y por qué no le dices que yo me vuelve a desaparecer yo? No, porque tú tienes que cuidar al bolito. O te estamos cargando como primera AMI, yo voy a irme a promocionar. Yo me voy a ir a promocionar unos hoteles por ahí, ¿ok? Unos hoteles chidos. Voy a ir, voy a hacer videos nada más de yo no voy a hacer... Yo voy a promocionar hoteles, pero solo, solo con las personas que me toman el video, lógicamente. Chicos, hoy voy a promocionar hoteles mientras la primera AMI me va a cuidar al bolito, ¿ok? Voy a ir a promocionar y a hacer videos chidos, la de la gatita. Mi amor, yo solamente voy a ir a bailar una gatita que le guste el mambo. Tirintintín, tirintintín, etiquétame los hoteles que quieran que vaya a promocionar, chicos. Voy a promocionar hoteles. Hoy voy a promocionar hoteles mientras la primera AMI me va a cuidar al bolito. A ver, no me salieron de poner en mi casa. ¿Por qué, mi amor? Porque no. Voy a consentir a mi hijo que ya, que vamos a ir para allá, vamos con unas palomitas para pasar en la noche. En la noche voy a regresar, ¿eh, bebé? Vamos por el niño, te dejo en la casa. Ay, es de que sí dices. No, te voy a dejar en la casa con el bol. ¿Qué onda? Me conoce a la niñita chinchero. Me estaba mirando, ¿verdad? Ahorita nos apunto, chicos. Ok, aquí llevo el cuaderno. Aquí está el cuaderno y aquí está la pluma. Pluma y cuaderno. Nomás esperen porque estoy manejando. Vamos con el famoso bolis. Dale like y comparte para que vean el protocolo que indica ir con el famoso bolis. No es fácil ir con el bolis. Y con el bolis tiene su chiste. Por ejemplo, aquí me tengo que parar. ¿Qué pasa ese carro? Ya le meto a mí. Ahora me meto por acá. Ahora salgo por acá hasta llegar con el famoso bolito de la abundancia. Ah, me dije, no habría que promocionar a un hotel que tiene un tubo. Tiene un tubo en el tubo de la gatita y tiene jacuzzi. Este hermoso es hotel. Es hotel, la habitación te vale 800 pesos por 4 horas, 6 horas, bebé. Pero vale la pena como quieras. Yo lo voy a promocionar, min chido. Me vas a ir a dar a la gatita. Voy a hacer un live ahí. Una gatita que le guste el mambo. Pero voy a irme con las botas y así bien, bien militar, bien bélico. Esperen, chicos. Estoy hablando con la primera ama. Sí, es que me marcaron de un hotel que está lujoso, que tiene habitaciones de 6 horas por 800 pesos, pero que tiene jacuzzi y te dice chido. Te lo recomiendo. Y está ahí en frío. Es la habitación más de junio, la más lujosa. Sí, chicos. Ustedes dicen que cuando yo promociono hoteles, a mí me gusta promocionar, pero haciendo videos. La gatita, haciendo el ridículo, pero al menos hago ridículo a la gente. Ah, no, mira, está promocionando un hotel. Bebé, quiero que estés consciente en eso, una vez aquí en Caliente, de que yo promociono hoteles, pero ya sabes, yo lo promociono, pero yo hago mis cosas, mis ridiculeces. Yo no voy a hacer cosas chido, me voy a promocionar, porque ante la ley todos somos iguales. ¿Cómo que quién sabe, bebé? Yo voy a promocionar, si tú piensas mal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque a mí eso no hace video. ¿Cómo voy? ¿Qué hago video? ¿Qué hice? ¿Las fotos que tomé qué? Las tomé, pero no las subí. Las tengo que subir, entonces ya las subí todas las fotos. Porque te quiero y te amo. Yo tengo que sacar pa' la papa. El dueño del hotel me va a dar mil pesos y de ahí yo te voy a comprar tacos pa' que comas tacos. De ahí te voy a comprar tus medicinas, ¿entiendes? Es mi labor, de trabajo. Nada más me arrepiento de que me saliera y venir a mi casa. ¿Eh? Me arrepiento de que me saliera y venir a mi casa. No digas eso que te arrepientas y viste a tu casa, bebé. Eso no se dice. Ya, mi amor, no digas eso. Y está bien enojada la flaquita. Que vaya a la mafa sola, promoción a cuatro horas. Tengo una cosa, no es que yo tengo que ir solo porque es mi labor de trabajo. Cuando tú vas a la fábrica, vas a un trabajo, tienes que ir. Sí, ¿cierto, Jacob? Yo soy doctor, Jacob, y yo voy solo. Cuando vas a la fábrica no te lleva a tu esposa, no te lleva a tu hijo. No, Jacob, no. Porque el trabajo es trabajo. Así es el trabajo de la promoción. El dueño te quiere solo porque tú promocionas con ganas el hotel. Está bien solo. Claro, Jacob, así tiene que ser. En cualquier trabajo no se llevan a sus esposas. Ay, ridículos. Por ejemplo, si tú trabajas en tapex, en maquiladoras, tú como hombre, como mujer, vas a trabajar tú solo, no te lleva a tu esposo. No, mi amor. Sí. Chicas, la primera amaca que no se quiere ir conmigo de vacaciones. ¿Quién quiere ir? ¿Una chiquilla de entre 18 a 30 años o 40 a lo mucho? Búscatela. ¿Eh? Búscatela y no me vas a encontrar. ¿Cómo que la busco y no me vas a encontrar? Búscatela y no me vas a encontrar. Mira, ¿qué van a hacer aquí? No, van a hacer un quedo de San Miguel aquí, bebé. Un quedo de San Miguel en frente de Esmar, nueva sucursal de La Borrega. Esta sucursal es de Mario López La Borrega, alias La Borrega de Matamoros, Samaulipas. Compró una franquicia y pagó 50 millones de pesos por una franquicia, ¿lo puedo creerlo? Ay, que Mario López, 50 milloncitos, se gastó en la franquicia de Esmar, tu mejor opción. Y ya dije, vas a ir tú sola de vacaciones. ¿Qué, mi amor? ¿No me quiere acompañar de vacaciones? No. Chico, usted es un testigo, tenemos más de 100 personas conectadas, ella no me quiere acompañar. ¿Quién me acompaña, alguna chica de buen ver, como así la primera ama, que esté en el cuerpo de la primera ama que me quiera acompañar? Si hay una primera ama que me quiera acompañar porque la primera ama, alias la primera ama, no me quiere acompañar, alguien... Búscatela y no me vas a encontrar. ¿Pues tú para qué me dices que yo vaya, que tú más... No, yo ya dije que no voy a ir. ¿Seguro? ¿Lo haces oficial? Tres duritos después, ahí vas a ver en la montaña. No, yo no voy a ir. A ver, vamos a voltear la cámara. Chica, está haciendo oficial ella de que no me va a acompañar, yo voy a salir de vacaciones, voy a ir a varios estados de la República Mexicana, varias ciudades. Ya para nerviosas, ya no me vas a encontrar. Ya vieron. De aquí, Ángel, yo te acompaño. Ahí está mi abuelita, nunca ha salido. ¿Cuántos tienes tu abuelita? ¿40 años? Sí tiene 40, sí. Desde aquí, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a la primera ama? Dos meses, conociéndola así personalmente y medio año conociéndola por chat. Que te acompañe tu boquitongo. ¿Qué hacer? Vamos a ir por boli, sí. Quien quiera ir realmente, ya saben, chico, ¿ok? Vamos a voltear la cámara, vamos a ir manejando. Llamero, llegamos por el boli, bebé. Para decir bolis, ¡los extrañé! ¡Los extrañé! Ay, mi amor, checa, bebé, la rutina de todos los viernes ir por bolis. Llevo ocho años viniendo por bolis hasta Fraccionamiento Canadá. Ocho años viniendo por bolis, todos los viernes vengo por bolis y todos los domingos lo vengo a entregar. ¿Te imaginas? Domingo. Por eso, y todos los domingos lo vengo a entregar. Todos los domingos. Y dices mierda. No, yo te dije, los viernes vengo por bolis, los viernes vengo por él, lógicamente, porque los viernes tengo que venir. Y los domingos los tengo que venir a entregar. Chinchero. Chicos, estamos manejando ahorita, no puedo leer mucho el comentario. Va a decir, bolito, papá, ¿estás en libre? Le voy a decir, no, no estoy en libre, no soy en libre, hijo. Espérame, chicos, vamos manejando aquí. Estoy enseñando a manejar a la primera dama. Chécame cómo manejo los pies, checa los pies. En los pies y en el volante tienes que alzar tu mirada, más que nada, y aparte a la calle. Porque si tú te distraes manejando, pues que choque, tienes que mirar siempre en la calle, en la calle. Dice, la tienes muy chiflada, por eso hace eso contigo. Porque, bebé. Ya vamos allá con el boli. Y chequen la rutina, la rutina de todos los viernes y todos los domingos. Vengo por boli, llevo ocho años viniendo por el boli. Boli usaba pañales cuando me divorcié de la mamá. Bolito tenía un año. Un año tenía bolito chinchero. Ay, carro, me vas a dejar pasar, ¿qué pedo, carro? Chinchero. La, 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 la. Vámonos. Ah, uy, uy. ¿Qué se cayó aquí? Ya vamos allá con el boli, ya vamos allá con el famoso boli. Chequen bien. Rutina de todos los viernes a sábado. Sí, mi amor. Vamos a las pasas, vamos a verlas espacemente. No. Vamos a darnos un besito, un besito para que la gente vea que nos queremos. Bueno, ahorita me vas enfrente de bolis, ¿ok? Enfrente de bolis nos vamos a dar un besito. ¿Cómo? Sí. Ya dije. Ya dije que no. Ala, una máquina. ¿Tienes hambre, M? No. ¿Seguro que no tienes hambre? No. Yo te invité a unos taquitos para comer porque con lo que me comí ahorita tengo una enchilada a la panza. Saludos a Yesenia Flores. Disfruta a tu hijo, que es lo más importante, claro. El hijo son los más importantes. Recuerden, chicos, los hijos son los más importantes, ¿ok, chicos? Si ustedes tienen hijos, están divorciados y andan empelotados de la vieja, del amante, dedíquenle tiempo a sus hijos, ¿ok, chicos? Hay muchos papás, como lo que pasó el tema de ayer, que el padrastro violó a las hijastras de 4, 7 y 9 años. Violó a las hijastras y la mamá también enculada del vato. Sincheros. Se pasan de lanza, ¿verdad? Primera, me apunta a Selena Mellado y a Chispita. Ya compartieron. Ahí está el celular. Ahí está el celular. ¿A este cuaderno? Aquí está la pluma. Aquí está la pluma. Aquí está la pluma roja. Selena Mellado y a Chispita Segura. Selena Mellado y Chispita Segura que ya compartieron. Miren, chicos, el puente que mandé a hacer. El puente donde metí presión ya está hecho. Cambios. Gobierno de Jeico HP sí da resultados. Gobierno de Jeico HP sí da resultados. Sí da resultados. Estamos viendo mi puente peatonal. Se los hice de lujo. Con lujo de detalle. Y dijeron, y habían dicho al gobierno que lo iban a tumbar, que lo iban a reubicar. Esos olviden algunas notas amaristas de mi compañero de prenda que lo iban a tumbar y lo iban a reubicar porque estaba mal hecho. Mis huevos. Ya está el puente. El puente que mandé a hacer donde metí la presión. Donde la gente me amenazó que me iban a dar cuello, que me iban a dar piso. Pero no, nadie le va a dar piso a un San Jeico si hace cosas buenas. Ya vamos por el famoso bolito. Apunta a Alejandro Carrena. Deja compartir el famoso Alejandro Carrena. Mira Alejandro, le están apuntando. Te está apuntando la famosa primera ama. Aquí anda con toda la actitud positiva. Manjar de mover lo que tengo a mi lado. Por eso me enamoré de la primera ama. A pesar de que me diga cosas, a pesar de que me mande, a pesar de que me pegue. Yo quiero esa primera ama. A pesar de que me amenace que no va a ir allá. Yo sé que va a ir al final de cuentas. ¿Y no voy a ir? ¿Y no voy a ir? Eso dice, y de ratito. Ah, sí, voy a ir. Mi amor, te conozco como la palma de mi mano. Los ciudadanos te conocen como la palma de la mano. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Los ciudadanos te conocen como la palma de la mano. Tú dices que te vas a ir. A mí ya me metes tus amigos. No, los ciudadanos. Pues tú eres parte de los ciudadanos también. Los ciudadanos ya saben, los ciudadanos, que tú te vas y al final vienes. Claro, Yico. Y sabemos que la primera ama te va a acompañar. Vamos con el boli. Boli, boli, tocho. Tu mejor opción. Me dijeron que a las seis faltan dos minutos para las seis. Vamos a llegar puntualmente bien. Esto le llamo puntualidad. Yo soy hombre puntual, chicos. Me gusta, no soy hombre de negocios, hombre puntual. Cuando yo hago una cita, alguna cosa, me comprometo a llegar a cierta hora, yo llego a la hora exacta. A las seis y faltan dos minutos para las seis. Esto es llegar a tiempo. Claro, Yico, llegar a tiempo. Saludos a Alejandro, saludos a Francisco. Francisco Cuellar, punta a Francisco Cuellar, que ya compartió. Vamos a reportar unas calles de aquí de Fraccionamiento Canadá. Reporto calles en el Fraccionamiento Canadá. Están horribles las calles, chicos. Calles horribles. Dale like, comparte este medio de comunicación para que vean la vida de Yico Achapey y la primera ama. Lo que hace para ir por su hijo. Su hijo es de tan solamente nueve años. Él cuando tenía un año nos divorciamos. Divorciamos y desde viernes, de todos los viernes, todos los viernes, viernes y lo regreso el domingo. Todos los viernes vengo para él y los domingos lo vengo a regresar para acá. Fraccionamiento Canadá, tu mejor opción para vivir, Raíca. Dile a la primera ama que no se enoje. Porque después se va a arrepentir si te deja. Ya ve, ve, te vas a arrepentir si me deja, a ver, ve. No. Vamos a entrevistarte bien, a ver. Yo no me arrepiento. Dice la gente. Si tú me llegas a dejar, te vas a arrepentir. No. Vas a decir, chinchero, extraño los tacos. Yo no me arrepiento a todos los que hay que dejar. Pero lo que tú has dejado son personas comunes y corrientes. O sea, no compares a unas personas comunes y corrientes de exnovios tuyos con un futuro presidente, con un San Jacob, con una persona superhéroe que lucha cada día a día. A mí no me compares con las roñas que has tenido. Las roñas que tú has tenido como novios. O lo que haces que no lo compares conmigo. Me insultas. Tú me insultas. No me arrepientes. Verá, claro. Ella me está insultando, diciendo que sí no extraña a sus exes. O sea, pero yo no soy un ex. Yo soy una persona que realmente soy un futuro presidente, bebé. ¿Ok? Soy un comandante de la Fuerza Nacional de la Marina. No, no me arrepiento. A ver aquí. ¿Está fuerte calor, bebé? Y aquí, claro que sí. Tú eres muy diferente, Jacob. Me quiere comparar con su exnovio. Con su expareja. Vamos a apuntar a la raza a ver. Javier Tinanjero ya compartió. A ver, Javier. Javier Tinanjero. Ya apunté Javier Tinanjero. Yo necesito ver una pantalla. Tatis Gaa. No hay manera que empiece yo el tema y lo saben. Tatis Gaa. Ya está Tatis Gaa. Elizabeth Cabrera Lucio. Cabrera Lucio. Ya está. Ya te apunté, Elizabeth. Falta apuntar a Ángel. Con mi amiga. ¿Cómo que si ya estás con mi amiga? Déjale, piso. Estoy apuntando a lo que están compartiendo, chicos. El hermanito de Bolivia vio para acá. Alejandra Johnson Martínez. Alejandra. Johnson. Martínez. Ya está Johnson Martínez. Ya, Bolivia. Hola, Bolivia. ¿Cómo estás, Bolivia? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos a ir a... Tus celulares los tengo cargando, mira. Tiene 21 de pina. ¿Qué quieres ir a Bodega Urrera para comprar cosas, para comer en la noche? Palomitas, galletas y cosillas así. Ay, quiero los taquis azules con queso. ¿Eh? Los taquis azules con queso. ¿Y dónde los venden? No, es que, es que sí se pueden preparar. Sí. Pero, Ximena, Ximena, HC. Ximena, HC. Es como HP, pero voy a chifre. Vamos. ¿Ya te apunté, Ximena? ¿Vos sabes apuntar, Bolivia? Adrián, no va a... Bueno, no, no, pero no apunto tan rápido. No apunto tan rápido, pero déjame paro para acá para apuntar a la rosa que está compartiendo. Espérame. Si quieres que salga la letra bonita, entonces puedes comentar un poco más. Espérame. ¿A poco tú tienes la letra bonita? Ajá. O sea, que tú tienes mejor letra que yo. Bueno, sí. ¿Cómo que sí? Yo tengo mejor letra que tú. A ver, checa, mira, para que veas. Me está rebe. A ver, vamos, ahí tiene un hotel. A ver, que tiene mejor letra que yo. Apunta a Silvia Barrera. Se llama Silvia. Silvia Barrera. A ver, Silvia, parame. ¿Con cuál le empieza? Una, Silvia, así, una. A ver, Silvia Barrera. Barrera, con B de burro y con doble R. ¿Qué tiene mejor letra que yo? ¿Usted qué tiene mejor letra que yo? Ese niñito de nueve años. O sea, ¿cómo un niño en el baño va a tener mejor letra que yo? Y la primera dama comiendo, comiendo las barritas. Comiendo, comiendo, chinchero. A ver, vamos a ver la letra de bolis. Dónde la pluma, a ver. Silvia Barrera. Ah, chinchero. Yo apunto a Adriana Renovato. A ver, checa mi letra, checa mi letra. ¡Agua! ¡Están tirando basura! A ver. Adriana Renovato. Mi letra está mejor, mira bolis. La mía. Oigan, ¿quién cree que está mejor la mía? Que comenten... Que comenten bolitos y... Esa es la mía. La letra de la primera dama. Chispita, segunda. Y... Sí, ahí está. Segunda... Es que... Scrappy. Vamos a manejar. Ahorita lo sigues apuntando bolis, ok? Vamos a poner esto acá. Vámonos. Espérenme, chico. Vamos a ir para acá. Vamos a ir a reportar el puente que mande a hacer. ¿Ya supiste que el puente, bolito, ya tiene mucho tiempo que ya lo están utilizando la gente? ¿Cuatro meses? Ya ves, grasa mi presión, bolito. Si yo nunca hubiera metido presión aquí, jamás hubieran arreglado el puente. Jamás lo hubieran reparado. ¿Cuándo lo que está pasando? ¿Cuándo nos vamos a ir a la playa? ¿A la playa? A ver, ¿cuándo? Sí, está mejor la de Jacob, tu mejor opción. Ya ves, está mejor mi letra. Ja, ja, ja. Ya ves, por fear, porque es un futuro presidente. No, era un perro que se han arrascado. No, era un perro, un perro. La letra de mi papá me gusta, dice, la letra de mi papá me gusta, dice, la letra de mi pierna, ahí está, están pisando sus primeras palabras y la mía, ya como cuando yo soy. ¿Tu letra? ¿Cómo te cimas tu letra, hijo? Mira, bolito, mi pelo, mi corte de pelo más fácil. ¿Sabías que el corte de pelo me hace más fácil de todo el mundo o no? Sí, pero hasta te puede quitar con una piedra. ¿Con una piedra? No, 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 no. No, pero mira los mensajes, bebé, voy manejando, ¿entiendes? ¿Quieres que yo toque, chinchero? No, hombre, bebé, ya vi, yo voy manejando. Uca, uca, marauca, uca, uca, marauca, uca, uca, marauca Vamos a reportar el puente para que vean como va el puente Vamos a checar el mantenimiento del puente peatonal de aquí de Subida Industrial Industrial Espérenme chicos, vamos a ir a reportar aquí el puente vehicular No, el puente peatonal no es vehicular, es peatonal, puente peatonal Mira el sol, está con ganas el sol, la brota del sol Ahorita nos apuntamos chicos Ahorita estamos a 40 grados chicos Ya estuviéramos quemados Ya tú vas para tu vecino Bolis, ahorita te vas a bajar la transmisión de un video tuyo y dile Que ganes a mi, a mi papá, este puente lo pusieron Tú vas a decir para que tú lo sumas en YouTube a tu canal Pues tú tienes que hacer ese contenido Como dice que nos metimos al túnel, te acuerdas que nos metimos al túnel Y miren chicos, para que vengan a mi papá y a mí por meterle presión al gobierno Pusieron ese puente peatonal Aquí habían matado, atropellaron a dos muchachas Y la mataron Pero como quieras hijo, te imaginas Tú dices que no eres víctima de corrupción Por ahora que tú tengas hijos, si atropean un hijo tuyo Vas a ser víctima de corrupción Por eso aquí es circuitístico Aunque no tenga pasado a ti, aquí es justicia Espérame, chiqui, vamos a llegar al puente Ahorita vamos a ir a Bodega Urrerá, chico Vamos a ir a comprar palomitas Dicen que ahí es barata Te recomiendo, la tiene mamalucha A Urrerá tu mejor opción Méndigo, tú estás bien fuerte, me cala bastante No, no puedo hacer nada Es que viejo en el mundo Y de nuevo, pues lo que hace bastante calo No, bueno Ya vamos a llegar al puente peatonal que mandé a hacer Llegadas a mi presión Dice Fres y Jorge Michi, extraños Matamoros Mira Michi, llegadas a tu futuro presidente Y ahí Cochepe pusieron este puente peatonal Ese puente peatonal lo iban a reubicar supuestamente Que porque estaba mal hecho Dice, ¿cómo fregados lo van a reubicar? Lo que pasa es que se gastaron el pinche dinero los ciudadanos Ahora me ponen un puente ahorita mismo Y me hicieron caso Chequen chicos Zaruz, Arellano, Benjamín, mira Arellano El puente vehicular que mandé a hacer Con mi presión Y mi insistencia día a día Cotidianamente lo pusieron Chequen, vamos a checar el puente Chequen chicos Vamos a ir para enfrente Llegadas a mi presión chicos Vamos a ver Chequen chicos Dejen apago la troca Dejen apago los lentes ¿Dónde están los lentes? Acá están Voy a reportar Ok, aquí te quedas ¿Quieres ir o te quedas aquí? Ah bueno, quédense aquí Comadrien dentro de ustedes Miren chicos Gracias a mi insistencia A pesar de que me amenazaron Me amenazó el gobierno Gobierno, la más de poder La corrupción Dentro del gobierno Me amenazó Que no me metieran Que no me metieran Con este puente Aquí atropellaron Y mataron a sangre fría A dos matamorenses Que trabajaban En esta fábrica CTS Las mataron A sangre fría Un desgraciado Que iba manejando Fuerte, fuerte Las atropelló Aquí Miren Este puente Gracias a mi presión Ya está terminado Después de Tanta insistencia Echándola al gobierno A la más de poder Entre el gobierno Terminaron este puente Con hechos No palabras La primera dama Está apuntando Chicos Vamos a escalar este puente Para ver que esté Bien hecho Bien macizo Y de aquí Nos pasamos a retirar Chequen el puente Vehicular Chicos No me lo agradezcan Agrandécenlo Entre ustedes Porque ustedes Compartieron Y metimos presión Al gobierno Para que este puente Vehicular Estuviera ya terminado Chequen Lo están pintando De ese color Lo pintaron Color azulito Puente vehicular Que Los cables están altos Los cables No los alcanzan No pasa nada Chequen Los cables están altos Estamos checando aquí Puente vehicular Me acuerdo Cuando era Maquiloco A poco trabajabas En fábrica Sinchera Ahora era el de Unite Checa Aquí voy ¿Qué onda? ¡Wii! 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 Vamos para acá chicos Chequen Está padre Está chido aquí Este puente vehicular Vamos a caminarle Los cables No afectan En absolutamente nada Porque los cables Están altos Están a 3 metros De alto 3 metros No sé por qué La gente le hace a loco La gente critica Los cables Si están muy altos Chequen Los cables Para alcanzarlos Aquí me hace falta Como un metro y medio Un metro y medio Para alcanzar los cables Un metro y medio Para alcanzarlos No los alcanzo Porque están altos ¿Ya checaron chicos? No sé por qué La gente critica Bastante los cables Que los cables Que los cables Los cables No afectan Absolutamente Para nada Ahí estamos Checando para allá Chicos Viendo lo que es El puente vehicular Que vehicularon Peatonal Estamos checando Estamos checando El puente Chequen chicos Los postes Están altos No están bajitos Malo que los cables Estuvieran aquí Si los cables Estuvieran aquí Si afectarían Pero no afectan En absolutamente nada Los cables Chequen los cables Están altos los cables Ahorita los voy a apuntar Pero los cables No afectan Absolutamente para nada Miren Vamos a caminar ¿Qué onda? ¿Ya me conocieron chicos? Ahí está Me conoció la troca La troca Miren Nos vemos Me conoce la rada chicos Chinchero La raza me persigue Me señala con el dedo Me susurra a mis espaldas Pero a mí me importa un bledo Porque yo soy así A mí no me importa nada Solamente los ciudadanos Y a mí A mí Mi destino Es ser presidente De Matamoros A Maulipas Después Ser gobernador Hasta llegar A ser presidente De la República Mexicana Y posteriormente Presidente mundial A mí me importa Lo que me digan Aunque me digan loco Pero voy prosperando Porque yo soy así Así seguiré Hasta el final Vamos a llegar aquí chicos Ya nos damos ¿Les gustó mi canción? Jacob Nos gustó tu canción Ahorita les apunto De aquí Todo iba bien ¿Por qué? Si no hice nada mal Chicos Solamente canté La canción de Paulina Rubio Pero la Pero la canté diferente De aquí Ese Que se metió al oso Me debe feria ¿A poco te debe feria chinchero? ¿Eh? ¿Qué vamos a ver la canción? Esa canción la voy a cortar Y la voy a subir A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Si yo soy así Así seguiré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Seguí a y contaré una canción Mi amor La pluma Voy a apuntar a A Jorge Mota Aquí está Ya la vi Vamos a apuntar aquí A Francisco Cuella Junio Cuella Junio Mota Junio Mota Ya está Junio Ya está Javier Tinanjero Javier Tinanjero Javier Tinanjero Tatis Gaa Tatis Gaa Ya está Elizabeth Cabrera Lucio Elizabeth Ahí está Como me conocen mucha gente Me subí arriba y me conocieron mucha gente Y la gente ve que me conocen mucha gente Diga Jaco Salúdame a la famosa muchacha Salúdame a la famosa muchacha Chispita segura Ve chispita segura Chispita segura Selena Mellado Ya los apunté Ángel Ese vato me cae bien burlón Ese vato se burla de la gente Digo lo que hace ese vato Ese vato que le dicen cabeza de brócoli Ospani Solamente se burla de la gente Hace que la gente se peleen Por culpa de que se han divorciado personas Por culpa de él Por culpa de él No sé por qué miras Esa clase de pelado Esa clase de pelado de Ospani Tienen millones de personas que lo siguen Pero se burla de la gente ¿Te hacen cuenta? Te dicen Te carea Te regala un carro Si te dejas a tu esposo Y la gente Ha divorciado mucha gente Yo puedo si no miro eso de él Es lo que tiene él Él hace que la gente se divorcien Él hace muchas cosas Y cuando ahí le hacen algo No me lo hagan No me lo hagan a mí Porque se enoja Chinchero Se pasa de lanza ¿Ve que es puro show? Dice el puro show de él Es que Él ha hecho que se divorcien personas El Fofo Márquez Ya dijo Fofo Márquez Que lo que él hace Esa actuación Él paga En vez de 10 mil Paga mil pedos Pero ya sabe Aquí me ha entrevistado Porque ya sabe Es plancomaña Y aquí la primera ama Es fan de él Bebé Entiende que es puro Plancomaña de él Ya no mire a ese pelado Pero yo no soy fan De él Me corto ¿Y por qué leí Es un corazón ayer? Me encanta Es mi amor Pero bueno Estamos a Yo no soy fan De mi arco ¿Cómo que no eres fan De Os Panic? ¿Y por qué miras Vio de él? Hay mucha gente Yo no soy fan de él Pero me gusta mirar sus videos O sea ¿Dónde puedes fan Porque le gusta Mirar los videos? Chinchero Ya ves Dicen que es mentira Lo que hace Dice aquí Que te jales a free Bolito jales a free Pero ahorita en la casa En la noche Vamos a free fight Ok chico Ahorita voy a ir A comprar chucherías Para comer Vamos a ir aquí A Urrerá De mamá lucha Tu mejor opción Voy a comprar palomitas Galletas Chiles Tomate Cebolla Para hacer algo De comer bien rico Voy a hacer algo De comer rico Y delicioso Para comer en casa Para que Comer en restaurante Sale caro Viste Déjenme Un millón de pedos Dejo que la primera Ama Este con el mamado Con ese mamado ¿A cuál quieres? ¿El mamado? ¿A quién? Pero que me es un millón De pesos Un millón de pesos Lo voy a usar Para pagar mi campaña Porque ya veo Que aquí el gobierno No me quiere financiar Mi campaña Ni la famosa Mañana me quiere pagar Me quiere pagar mi campaña De perro Que Ospani Venga para aquí Te dé un millón De pesos Me dé un millón De pesos A mí Para que Estas en un minuto En el paraíso No me tengo que poner celoso ¿Ok? Con el mamado Etiqueta Ospani Yaco quiere que la primera Ama está con el mamado No te conozco La primera Ama le gusta el mamado Le gustan los mamaitos Que quiere un minuto Con el amillo Dice No hombre Prefiero mejor El mamado Dice Ya es tu Un minuto Y con el amillo Y gratis Sincero Prefiero mejor El mamado ¿A quién prefieres El mamado O al amillo El mamado ¿El mamado? ¿No te gusta el amillo? No me gusta No te gusta Sincero Chico Etiqueta Ospani Y díganle que La primera Ama de Matamoros Tamaulipas Quiere al mamado Pero que quiere un millón Para mí Para una buena causa Porque no le gustó Estar con el amillo Si yo no Ya Ya cálmate Ya cálmate Voy manejando Voy manejando Pocas son un accidente ¿Por qué me dicen De cosas para tu cuerpo? ¿Por qué estás diciendo Que quieres al mamado? Salve de tu boca No de mí De tu boca Salve que quieres al mamado Que al amillo no Yo no estoy obligado Que dijeros que eres mamado Pues obvio no Porque es tu amigo Pues el mamado Sí Bueno Ay le estás pensando Le estás pensando Le estás pensando Le estás pensando Le pensaste Le pensaste Eso no se hace bebé Es una falta de respeto Tú se ve que no quieras Tu futuro presidente Nunca me he quisido ¿Qué pedo? Pues tú tampoco No me quieres No me te la pases Por el teléfono Porque yo estoy aquí Dedicando tiempo A los ciudadanos Y yo ando luchando Ando luchando Para quitar la corrupción Entre el gobierno Y la mafia Y poder entre el gobierno ¿Entiendes su bien Mi amorcito? Yo ando con todo Arrasando Y aparte Ayer que defendía a la señora Para que metieran a la cárcel Es que tengo un acótico Un padrastro De cuenta Un padrastro Violó a sus hijas Cuatro hijas Las violó Una de cuatro años Siete años Y ocho años Las violó ¿Tú qué opinas De esa violación? Que pague con cárcel Por eso yo fui A entrevistar a la persona Para que pagara con cárcel Y después una chava De carro dos años Se fue con el novio Y la nada Busqué y busqué también Ya viste hijo Yo ando Arreglando las cosas bien Yo ando Pardiendo tiempo Ni nada de eso Yo ando luchando Pregúntale Si ella Acepta Que esté un minuto Con Kareli Ruiz Pregúntale Si ella Acepta Que esté un minuto Acepta Que esté un minuto Con Kareli Ruiz No Pero va a ser Con Kareli Ruiz No Ella no hace nada No Mira mi amor No Kareli Ruiz Es un alma de Dios Kareli no creo que ¿A qué me va a hacer Kareli Ruiz Un minuto? Una rusa Una rusa Con su bubi Jaco Jaco Futuro A la máquina Ya cálmate ¿Tú querías Estás con mi mamá A ver Platica lo que eres Estás con mi mamá A ver No Le vas a tocar así Así Ay mamá Algo Ya Déjame en paz Es que ella Ella está diciendo Y después no se aguanta Ya déjame en paz Ya déjate A comprar las cosas ¿Tú no estás a bajar? No No se va a bajar ¿Se quedan aquí? Bueno ¿Qué van a querer? ¿Lo que yo quiera? Ay Anda Ya compro Lo que tú quieras Bueno Voy a bajarme Voy a comprar Lo que yo quiera Aquí en la sucursal De aquí De Aurora Bueno No está Voy a comprar Lo que yo quiera ¿Ok? ¿Qué más compro? ¿Compra tú un poquito? No No sé Pues imagina que Fue un video en HD Porque este video Se va a cortar Porque adentro Se va a la señal Jacob ¿Está tu hijo atrás? No Ella está grande Ella tiene 10 años Mira hijo ¿Tú ya estás grande? Ella está grande Mi hijo ya tiene bigotes Miren Miren ¿Has vuelto? Dígame Tienes bigotitos Dígame Yo quiero Bueno Voy a cortar Voy a cortar Porque adentro De tu verdad Se va la señal Lo que le ha Lo que le enseñas Al famoso bolis Pero ya está grande Como quiera Ya está grandecillo ¿Ya tiene pelillos No Ay que ya está Sin desarrollo Él está en desarrollo Ya Cállale en mi casa Vamos a pistear Chicos Voy a terminar Es un video en HD 4K Tú te vas a pistear Y yo no me vas a encontrar Pero él me está diciendo Que vaya a pistear Tú te vas a pistear Y ya no me vas a encontrar ¿Ves? Por eso se hacen Los problemas Pero me está invitando Diego Diego quiere que yo vaya Ni modo Diego No me dejaron No me dejaron Como quieras No me vas a encontrar Si te vas a ir Como quieras No me vas a encontrar Ya dije Bueno Déjame Entra a Obrerán Para comprar chuches Saludos a Chamoyada Salamillo Y una Chamoyada Salamillo Y una Salamillo Acá está la primera Mira Salamillo Saludos a la primera Ama de parte De Chamoyada Salamillo Que quieres una Chamoyada Alamillo Te voy a invitar Una Chamoyada No quiero Es de Ati No quiero ¿Tú me quieres Una Chamoyada? ¿Una chamigomita? Muy igual Máquiles En el celular Igual que la primera Ama Es lo que le enseña La primera Ama Sane puro celular Mira Pues tú nunca Me pones atención Y eso le enseña A tu hijastro Estás en el celular Pues tampoco No me pones Atención ¿Cómo quieres Que estemos contigo Y si no nos pones Atención No vas a estar En el pinche video Bueno Voy con Alamillo Más tarde solo ¿Te quedas aquí? Mira ¿Qué? Alamillo me está invitando A salir con él ¿Eh? Va a ser con Alamillo Ya no que tú quieras Ya no que tú quieras Ya Él lo conoce Ya Ya Bueno chicos Voy a cortar Voy a cortar La transmisión Porque voy a un HD 4K Para comprar las cosas Chequen La segunda parte Va a ser un HD Comprando cosas Chuchería Para que coman aquí Tranquilamente La primera Pero hay que ver Si trago dinero Trago dinero o no Vamos a gastarme A ver ¿Cuánto nos vamos a gastar En chucherías? Miren Traigo 20 pedos Para gastarme chucherías 20 pedos ¿De qué te ríes? ¿Qué compro con 20 pedos? Voy a ir Porque voy a ir al baño ¿Eh? Voy a hacer popó Ay ¿Voli huele a popó? ¿Cómo voy a hacer? Se echó un pedo ¿Voli quiere ir al baño? ¿Voli chincheperme? ¿Voli quiere ir al baño? Está cagando ¿Voli? Vamos Dejame beber ¿Volada? Rápido ¿Volada? 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 Bueno porque ¿Voli quiere ir al baño? Se está cagando Se echó un pedo ¿Volada? 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 Se te andas cagando ¿Volada? 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 viste al baño porque si te ocurre el baño ahorita aquí entra, entra, déjatele bajo venga, 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 venga para acá déjatele limpio, espérame bájate para el bolada devolada, devolada devolada, devolada devolada, moni no tarde chinchero devolada, moni el celular, déjalo ahí dámelo devolada, moni cómo se te ocurre ese y lo apenas lo dejes ahí en el piso porque hay pipí después se va a meter el pipí devolada ya por eso me gustaba ya ya chinchero ya acabé ya acabaste se pasa de lanza no lo debes poner en el piso porque te paga una infección ya acabó ya acabó limpiate bien boli te tienes que limpiar bien eh rápido rápido chinchero 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 vi chinchero abuela Tu cacota boli Caga más que yo Ya No me boli Deja lo que haga Al cabo la mafa Está entretenida con el alamillo Agarra su celular Aquí no limpia Ya Antes le tenía miedo ¿Y por qué le tenías miedo? Que no se Si aquí no hombre Vieron tu mojónzote Tu salón se está riendo de tu salón ¿Ya vieron? Lo de salón de boli Él hace unos mojónzotes Vengan dos totes Los tuyos Tienen unos grandes Mira hijo Yo cuando yo hago Yo hago Pero yo no hago así de feo Tú haces unos churrotes En grandototes Tú haces los churros Más grandes del multiverso La gente Ya me conocen Que yo hago Pero yo hago En trocitos Yo la hago en trocitos Y tú la haces bien grande Es que yo Un concierto rápido No, tú hiciste Un mojónzote En grandototes Que me espanté Ya déjame grabar No quiero Vamos Te voy a dejar Con la primera Amaya Porque yo voy a comprar cosas Chinchero Vamos para allá Mira como te Como te trae La mafa Parece vagabundo Si se pasa de lanza Y aquí salió bien Y el bolito La pura Si Te pasas a enseñar El mojónzote de bolis Bolis Unos mojónzotes Grandes Más grandes Que los tuyos Aquí quedó en el video Grandes Dejame enfadar No de Wanda Así como tú lo hiciste Dejame enfadar Ahora por qué Mi amor Que más le quieres Para ir de volada Un bechito A ver Un bechito Un bechito Para que la gente Vea que ya nos contentamos A ver Ya mojito Ya Ya Tierra el lío Que quieres que traiga Nada Al final Estaba enseñando A ver chicos Miren Te voy a comprar A la primera Dama varias cosas Miren Baja el volumen Miren chicos Tengo 20 pesos Le voy a comprar varias cosas Que quieres que traiga 20 pesos ¿Por qué te ríes? Son 20 pesos ¿Qué quieres que traiga? De volada Traigo 20 pesos 20 20 Chicos Traigo 20 pesos Voy a comprar varias cosas La primera Dama se ríe Y aquí el bolito Se ríe Porque traigo 20 pesos Pero Dios me va a multiplicar El dinero Chequen bien chicos Chequen bien Miren a ver Que me completo Con nada Traigo 120 Voy a comprar 120 ¿Haces puro qué? Ah Taquis azules Con queso Miren Traigo 120 pesos Voy a consumir en HD Gastándome 500 pesos 500 pesos en chuches 500 pesos en chuches Bolina 500 Papá Pregunta Vivo en HD 4K En unos minutos más Si Vamos a dejar muchas papitas Y galletas Puras cosas aquí Si quieren bajar O se quedan aquí Voy a echar lo que yo quiera Bueno lo que yo quiera Voy a ir Voy a comprar lo que yo quiera Yo voy a conmigo Va así conmigo Yo voy a cargar ¿Te voy a cargar esto? ¿Te voy a cargar esto? Bolito Sí, no quiero No quiero Bueno, no vamos a despedir A ver, no vamos a despedir Vamos a ver en HD Junto y yo por mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana ¿Ok? Aquí está el famoso bolito El cagón El que hace los churrosos Como si fuera plata No me hagan de que los míos Me hagan de que la primera ama Dejame en paz Saludos y bendiciones Los queremos bastante ¿Ok? Ah, wey, 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 wey Ah, mi lema Junto y yo por mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Yo tengo 15 pesos 15 A mí que se me compesa con 15 Yo se lo voy a multiplicar El triple, ¿Ok? Ah, 24 Ah, bueno Saludos y bendiciones Vio en HD En unos minutos Ah, wey, 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 wey Consintiendo a mis amores Al bolis Y a la primera ama Ya la considero Como de mi familia ¿Ok? Pues en tu familia Perrió una madre Pero se ganó una familia Como J.K.H.P Wey, no te agüites, ¿Ok? Te ganabas una familia Muy grande Y muy generosa Adiós